Muy buenas a todos, sigamos aquí con la cosecha oscura pero antes de nada un pequeño reciso que con la emoción del otro día, con el trailer y todo, se me olvidó, vale os hice un vídeo comentando varias cosillas de como podéis conseguir habilidades de las armas, se me olvidó comentaros que muy bien, gracias a vosotros me habéis recordado, que es que añadieron también en la senda del slayer toda esta zona de aquí que antiguamente no estaba, vale por eso no me acordé yo el otro día y como yo no tenía que actualizarlo ni hacer nada porque ya me lo dieron todo completo pues se me fue de la cabeza, vale por aquí también podéis desbloquear las habilidades de las armas, hay poco hay que decir de esto, vais toqueteando pinchando en cada una y a partir de ahí pues vais viendo cual es la que más os gusta y cual os conviene desbloquear antes, vale, un pequeño inciso que se me olvidó el otro día, me lo recordáis tipo en los comentarios gracias porque siempre que ayudéis vosotros hacemos que todo esto sea mejor y más grande para todos y ahora sí que sí, volvemos con la cosecha oscura, vamos a hacer las misiones desde principio hasta el final, creo que todavía no han metido los regalos, de todas maneras cuando acaben las misiones le echaremos un vistazo os comento, estoy editando el primer vídeo bueno, más que editando lo estoy renderizando pero bueno, entonces si me pongo a jugar daules se puede que se vea un poco lento y demás, así que yo de momento os voy a enseñar las builds que utilizo os voy a decir dónde voy a hacer las misiones y cómo las voy a hacer y no os enseño gameplay porque se va a ver un poco un poco a tropicones y demás, vale, así que ya está, me pongo a ello de hecho ahora lo vais a ver en el rasgue cuando nos movamos venga, para arriba seguro que ahora, yo lo estoy viendo fluido pero vosotros seguro que ahora mismo lo estáis viendo un poquito como hay a tropicones y demás si lo estáis viendo bien es porque soy un crack y he conseguido que se vea bien de hecho vamos a ver las misiones bueno, hemos cogido una misión en el vídeo anterior la habéis podido ver y si no, en el vídeo anterior rápidamente Reinau, o sea, ya no antes de darle un liquete y un suscribirse porque esto te va a gustar, ya lo sabes el evento, es que es el evento bueno, ya hemos cogido la doctora Priyani la primera de las misiones vale, la primera a la cual nos dice si ha interrumpido la correspondencia de Priyani con Abeyai uff, que nombre más difícil para mí Abeyainia madre mía, eh la doctora siempre quiere que nos trabaje con comunicaciones en el radio y tal, tal, cazando dos erros dices, no funcionan los walkie talkie no funcionan los teléfonos, ¿qué hacemos? pues cárgate dos erros y ya está pues asunto hecho así que, vamos a por dos erros así somos nosotros, así se arreglan las cosas bien y otra cosa, me habéis preguntado por los rumores de las armas nuevas no sé si funcionan, no funcionan no sé qué hacen con ellos, pero bueno, ahí vamos el caso es, ¿dónde hay erros para cazar? bueno, pues, ¡ojo! eventos invocación de los ocultos esto no lo vi otro día, no me fijé, no me dio tiempo vale, vale, esta mmm, mmm, mmm nunca jamás vale, los ocultos han invocado un error de la isla cercana vale, esta es la zona donde tenemos que ir con los faroles, ¿vale? y cuando lo carguéis al error que hay aquí habrá cositas habrá cositas de regalo hay dos, como uno más fácil y otro un poquito más complicado o sea que, bueno, ahí va la cosa de momento vamos con las misiones principales no, crack, ahora mismo estoy ocupado lo siento muchísimo pero no puedo y me voy para que me vuelvas a invitar que te veo venir eh, hay cochinillo bueno, a ver, vamos a ver eh, la misión primera que no, hombre, que no ¿por qué me sigues? no me sigas, por Dios ¿sí? pues vamos a jugar al al corre-corre que te pillo venga, ven, sígueme tan-tan-tara-tara-tan-tara-tan cojo un salto sígueme, 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 sígueme vamos a jugar al corre-corre que te pillo venga, ya la vuelvo para abajo ya le vamos a hacer la trama, ¿vale? ahora es cuando se viene la trama veréis vamos por aquí tranquilamente nos va a seguir porque porque le gusta seguirme y y vamos a dejar que se pigue vamos a dejar que se pigue que se pigue que se pigue vamos a coger esta, pero vale, sí, lo he cogido no pretendía coger el salto pero lo he cogido F por mí vamos a repetir la jugada pero sin coger el salto se viene, se viene vale, vale ya tenemos control ya tenemos controladísimo se la vamos a jugar ahora sí que sí dos de tres para la tercera vamos con ello vamos con ello saltas pero ¿por qué no salto el salto? ahora sí, ahora sí, ahora sí salto por aquí pero no salto ¡ah! hemos hecho toda la trama y ahora nos vamos y ya no sabes dónde estamos pero ahora volvemos al mismo sitio no, perfecto vamos queremos de esquinazo y nos metemos en la cantina aquí aquí no nos encontrará nunca jamás le hemos de esquinazo, loco melú esquinazo increíble así soy yo no jugando al corre-corre que te pillo por el rasgue y al escondido porque ahora estoy escondido que no me vea shh que no me vea bueno esto ha sido muy random si me estás viendo desde aquí me ha volado me ha volado bueno, el caso es que vamos a cazar erode ¿cómo cazamos erode? bueno, pues básicamente uno, en los eventos porque no te especifica dónde ¿no? simplemente es caza dos erode caza dos erode ya está dos veces un erode, dos veces lo que tú quieras podéis hacerlo directamente en el evento será un erode con lo cual está muy bien o podéis iros a donde haya erode o sea, que es que no no hay mucha más historia o sea, tenemos en la refinería tenemos en el santuario y a partir de ahí poco más ya, ¿no? pues ya está santuario o refinería santuario o refinería o en escaladas si os pilláis una escalada random y toca el erode pues ha tocado el erode yo de momento me voy aquí que es el santuario que es muscular siempre a un erode de hecho el vejamín local es el erode así que vamos a ello a cazar dos nos vemos en un momento ¿sigo escondido? ¿sigo escondido? ¿seguimos escondidos? bueno, ya he cazado mis dos megemudos os voy a decir con qué build lo he hecho ¿vale? últimamente estaba leveando un poquito las armas para tenerlas todas a nivel 20 y he estado con el hacha hace mucho que no usaba el hacha y la verdad es que reconfortar el poder destrozar con el hacha dar golpes fuertes quitando bastante daño estaba leveando por las islas con esta build ¿vale? os la digo más o menos rápido para seguir con con lo que viene a ser pues todo el tema de las misiones le he metido glacial porque como hacía mucho no utilizaba digo pues si necesito recuperar vida luego por aquí le hemos metido la del torgador con afilada y dominante le hemos metido el embate siniestro para dar ese golpe recoger el hacha y que suba al medidor mucho más rápido núcleo volatil del hacha y le he metido con decreto infernal a partir de ahí nos vamos al faro del pangar para hacer mucho más daño con un poquito de fervor para hacer mucho más daño si cabe y a partir de aquí pues tenemos tanto la cabeza con el nuevo Drax este sobrecargado que le metemos con depredador le metemos la pechera del Trash con la célula depredador le metemos los guantes del cronoboro con parasitaria para tener un poquito de defensa porque como soy un poco meco pues ahí estamos luego le metemos las cronopinilleras con estatuta estatuta digo estatuta con astuta más tres y bueno se nos queda con afilado más seis para hacer ese daño aparte sin romper que como ahora era el error pero necesitaba farmear para las moneditas pues bueno más seis de astucia más seis de depredador más seis de dominación más seis de pulso todo enfocado en hacer daño 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 el fervor y parasitaria para reducir un poco el daño y poder recuperar algo de vida a partir de ahí le he metido a glacial podéis meter lo que queráis pero con glacial está bastante bien para recuperar un poquito de vida y aquí pues si os falta un poco de vida en vez de fervor le metéis cascada y a partir de ahí pues chunda la pandereta ya nos hemos cargado dos errores vale de las siglas tranquilamente pim pam dos golpecillos y listo ¿qué nos dices ahora? gracias por ayudarme con este asunto me ha informado de que hoy los cielos son algo más seguros gracias a ti bueno son dos errores menos siempre cuenta espero que ese maldito culto preste atención de una vez vale bien correcto el observatorio el observatorio pero ¿qué me pasa? el observatorio siempre ha recelado de los ocultos todos han recelado de los ocultos por eso son ocultos su manipulación de las energías a etéricas va contra todo lo que representa pero algo me dice que hay desconfianza que la desconfianza va aún más allá ya hemos cazado dos le damos ok hemos leído el lore y lo hacemos de todo loco vamos ahí a tope y bien doctora Prijani eso ha sido todo por hoy no me das más misiones en serio que esto se me queda un poco escueto ¿qué pasa con la vida? tú loco dame misiones dame mis cosas quiero mis misiones bueno pues a priori no me da más misiones me imagino que a lo largo de los días nos irá dando más misioncillas o eso pero si no menuda full de estambul bueno a ver dicho esto bueno vamos a tener un poquito de escondite hemos tenido el pilla pilla hemos tenido una build nueva hemos cazado un pass de road vamos a irnos tranquilamente ah recordaros el pase para conseguir la skin te quedan 10 días no lo dejes que son 3 niveles tienes que hacer subir 3 niveles de arma bueno 300 puntos de experiencia no sé por qué me lío hay que subir 300 puntos de experiencia y ya sabéis que el pase normal son 100 cada nivel aquí son 300 cada nivel así que no lo dejéis darle chichilla al asunto y vamos a ver a Oz cuántas monedas tengo después de cargarme a los errows cero ¿por qué? porque no me han dado nada de nada de nada ojo pues me he cargado los errows poco se habla de eso pero me he cargado los errows no me han dado moneditas espero que no esté bugueado ¿vale? a día de hoy no lo sé en este momento reinao que ha sido nada más meterme he grabado el vídeo anterior y a continuación este ¿vale? no sé lo del juego ahora saldré volveré a entrar y veré a ver qué pasa con las moneditas dicho esto ¿qué hacemos con la vida? porque se van a acabar las misiones voy a salir de juego y volver a entrar por el que dirán bueno ya he reiniciado el Daules pero al parecer no aparece todavía nada nuevo así que vamos a hacer un par de cosillas distintas en primer lugar vamos no esto no era esto tampoco esto ¡ah! que sí bueno os quiero decir que también vamos a aprovechar ya para hablar un poquito del evento de la semana recordar que en la semana 1 el evento de completa los 5 desafíos diarios está bugueado ¿vale? y no tienen pensado arreglarlo ya os he explicado por qué en vídeos anteriores dicho esto se los han desbloqueado la semana 2 deciros 4 cosillas causa 500k de daño con un farol esto es simplemente vais jugando y lo vais haciendo si ponéis fervor en el farol vais a hacer mucho más daño recordadlo es que va a 50 ataques físicos de un faelax es decir cuando os pega con las garras o sea con las garras con las alas ahí tenéis que echarle el ratillo completa 3 escaladas de clase gélida no especifica cuál si la rápida la larga vais a la rápida y lo hacéis easy 15 Vegemuth de refinería ignia aprovechar y hacéis los dos a la vez ¿vale? del tirón completa de recompensas jugando un millón de daño principal a Vegemuth yo ya llevo casi la mitad y prácticamente me he cargado un erode y medio porque cuando llegué el primero ya lo estaban reventando y recogedor 100 reactivos esto me lo preguntáis mucho ¿qué es esto de los reactivos? los reactivos son todo tipo de plantas piedras que encontremos a lo largo de todas las islas ¿de acuerdo? y a partir de aquí interrumpe a un Faelas pues ya está o sea no hay mucho más ¿cómo se interrumpe a un Faelas? pegarle en la cabeza durísimo ya está pegarle durísimo en la cabeza verás como al final os pone que lo habéis interrumpido a uno y ya está no hay mucho más así que dicho esto bueno yo mi diario que ya sabéis que las diarias son cada uno de un tipo no me ha salido ninguna misión más no me ponen nada más no sacan regalos pues mi gozo en un pozo así que lo que me he dicho dice bueno pues a ver para que esto no sea tan sumamente corto no vamos a hacer el evento ya está vamos a hacer el evento y vamos a hacerlo con esta build no sé si saldrá o no saldrá o qué haremos con la vida pero ya aprovechamos y utilizamos la build del tirón me voy a hacer el evento eventos vamos a hacer el de nunca jamás y cacería privada ya veremos a ver qué es lo que sale de aquí al lío que ya se me ha terminado de renderizar el vídeo ole que entrada que porte que estandarte espectacular bueno como os habéis fijado he hecho un y si no os habéis fijado ya lo estoy diciendo yo he hecho un pequeño trámite de cambio de equipación porque no me sentía muy cómodo con el hacha y he dicho mejor mejor algo más cómodo ¿no? así que vamos con ello venga vamos a quitar mucho menos daño con esto pero escucha yo me siento más cómodo y para correr y todo va a ser mucho mejor al principio vamos a sufrir un poquito más pero escucha comodidad ante todo venga vamos venga una de gratis así por el que dirán lo que pasa es que hago mucho menos daño pero me muevo mucho más rápido estoy mucho más cómodo y esto pues oye quieras que no ojo me ha dado a caer en serio venga venga vale aquí se me ha ido a mí un poquito la olla venga 3 de 8 ahí esquivamos vamos que te doy con lo que voy vamos eso ahí me he calentado bueno mientras pero bueno pero nada más salir también me enchufas y también me enchufa ahí no pasa nada 5 de 8 vale voy a le tengo medio medio vale pero voy a voy a apagar un par de faroles pensé que venía él vale ¿dónde estás? aquí venga vamos 4 de 8 hay que controlar eso venga vamos venga cae cae aquí cae aquí eso es venga 4 de 8 corre 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 bien es que con el dash ¿veis? venga ahora corre 6 de 8 5 de 8 vale 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 vamos a hacer el rondo vamos a hacer el rondo si tú tirame cosas tú tirame cosas tranquilo que yo voy haciendo mi rondito cada vez se van incendiendo más rápido también te lo digo así que lo del rondito está muy bien pero ojito con ello ¿vale? venga dale a la cabeza ahí me la ha llevado voy a volver a curarme por el que dirán venga pero viene aquí el hielo viene aquí el hielo eso es necesito cargas ya estamos con 6 de 8 7 de 8 pero bueno pero bueno loco a ver cálmese un poco a ver vaya hombre corre corre un poquito va 6 de 8 5 de 8 se me complica la cosa eh se me complica la cosa tómate otra poción uh mira coge esta mina espera espera vamos a hacer el mega combo vamos a hacer el mega combo dale un poquito de esto nunca uso pociones pero he dicho esto es un buen momento para darle cañita a la cosa venga ¿por qué pones un estandarte? pero que no vayas de sobrado pues nada le pongo un estandarte porque somos así nosotros ¿os habéis dado cuenta que el otro road ha muerto sin que le toquemos? a ver a ver a ver que se nos va esto de las manos le teníamos ya le teníamos ya si me dejan los faroles le reviento ahí en ese momento venga ¿dónde estáis? venga vamos venga esa buena esa buena venga venga dale caña dale caña vamos vale apago el farol apago el farol mira tengo que quitarle un cuarto más todavía espera caras que voy toma la cabeza toma la cabeza que vale esa me la llevo si me la llevaba estaba clarísimo 5 de 8 pero va al lobby venga damos aquí suavecito tira para arriba guardamos esto venga bajamos otra vez esto cada vez van más rápido los estos eh venga hay que hacer una vuelta rápida venga ya encima le veo encima le veo encima le veo venga uno por aquí otro por aquí otro por aquí ahora hay que calcular no hay que calcular nada escucha dale no donde estás baja 6 de 8 calma vamos a aguantar a que se vaya la oscuridad y no lo cargamos 4 3 vamos vamos que estoy tan nervioso venga uno me caza aquí el crack a ver venga que se vaya no creo que le ¿dónde está? ¿dónde estás? allí venga corre cargatelo cargatelo no no vaya apura demasiado quería cargarmelo pero apura demasiado tenía que haber esperado a tener 6 faroles con 6 faroles hubiésemos dado ahí durillo sí y quería aguantar mucho pero bueno ojo porque evidentemente no me han dado la corona porque no he terminado de finiquitar el asunto pero bueno mira nos dan 40 monedas de la cosecha que eso está bastante bien un rumor que es el del comillo oculto y a partir de ahí pues vamos viendo ya haremos bien el lo que viene a ser el este o sea es complicado ajustar para matar el último momento quizá apura mucho tenía que haber con 4 o 5 haber estado dándole golpes porque luego sube bastante rápido a lo mejor tenía que haber apura un poquito más pero bueno nos han dado un rumor vamos a ver que es ese rumor que tenemos por aquí se nos ha ido por un poquito el crack pero nos han dado un rumor así que a partir de ahí bueno pues ya sabéis calcular lo mejor que yo yo es que ya tengo la corona entonces tampoco me influye mucho el hacerlo exacto exacto vamos para arriba porque nos han dado un rumor me estoy yendo por donde no es vámonos para arriba que esto al final va a quedar niquelado el vídeo increíble espectacular bueno vamos a ver ese rumor que nos han dado que no me acuerdo el nombre porque ahora era muy rápido y no me he dado ni cuenta pero le echamos un vistacillo notas misteriosas abrimos vale tengo dos rumores vale dos rumores que me ha dado el error uno es mordedor y otro es colmillo oculto bien mordedor dice inflige 500k de daño principal a behemoth con cualquier martillo loco con martillo descalazamos con martillo con martillo todo con martillo completa cuatro compresas de plata y nos va a dar lo que es el martillo de plata acepta o sea el martillo de plata el martillo de él y luego por aquí tenemos la espada de colmillo oculto vale como se van sacando estos rumores de las armas bueno pues estos rumores de las armas se van sacando enfrentándote al error te tendrás que enfrentarte al error contra mejor lo hagas pues más posibilidades de que te den rumor si te lo cargas con 7 con 7 de 8 8 de 8 coronas te van a dar esta corona que tenemos exactamente en la cabeza puesta y a partir de ahí así ya sabéis como se sacan los rumores como se ejecuta al ya habéis visto como es el evento por si alguno no lo ha visto del año pasado porque es gente nueva y demás uy he visto aquí brillar venía todo corriendo pero nada tenemos aquí una mesa y poco más así que dicho esto espero que os haya gustado no me he cargado el error si no os preocupéis volver a intentarlo si lo queréis ver completo pues lo traigo si no hay ningún problema y a partir de ahí pues disfrutar del evento recordar romper partes porque ya haremos un vídeo para farmear moneditas rápidamente y poco más poco más no me quiero enrollar mucho más que al final esto si no se hace muy largo así que espero que os haya gustado y nos vemos con más adiós chao chao dale like suscríbete si te ha gustado chau chau chau